Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy les traigo como preparar unos ricos y deliciosos buñuelos mojados y pues si están interesados los invito a que se queden conmigo a ver los ingredientes y todo el proceso. ¡Comenzamos! Bueno pues aquí tengo una taza y media de agua, esa la voy a poner a tibiar un poco en el microondas, solo que esté tibiecita para que no esté fría. Tengo aceite, el suficiente para freír, media cucharita cafetera de sal y harina tengo medio kilo, 500 gramos y pues es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos. Aquí tengo piloncillos, son 6 onzas, unos pedacitos de canela, aquí tengo medio litro de agua y la media tacita, media tacita de azúcar. Esto es para hacer los buñuelos mojados y pues es todo lo que vamos a necesitar y comenzamos. Bueno pues ya tengo aquí mi traste, ahora le voy a vaciar la harina. La sal, ahora le voy a poner la agua pero no se la voy a poner toda. Le tenemos que ir poniendo poco a poco para que no se nos vaya a pasar de agua porque todo depende la temperatura de donde ustedes vivan. Si se llevó toda la taza y media de agua. Fueron 360 mililitros de agua. Me pongo un poquito de aceite en las manos y ahora la voy a amasar un ratito más. Vean como quedó, ya está bien suavecita. Ya está lista esta masa, miren, ya muy buena. Voy a agarrar por pedacitos pequeños para hacer las bolitas. Así, ahora me pongo otra vez aceite en las manos y las pongo aquí en un traste. Y pues así las vamos a ir haciendo todas hasta terminar. Bueno pues ya terminé, me salieron 19 bolitas, no están muy grandes ni muy pequeñas. Ahora las voy a tapar con un plástico, pero ustedes los pueden tapar con lo que ustedes tengan. Unos 10 o 15 minutos, ya pasaron 15 minutos, ahora ya las voy a hacer. Bueno pues ya tengo aquí mi comal, ya agarré poquito aceite para hacer las tortillas. Mi comal ya está caliente, ahora ya voy a hacer las tortillas. Yo las voy a hacer así en la mano, pero ustedes las pueden hacer con lo que ustedes tengan. Yo las voy a ir estirando de aquí de la orillita, al momento de estirarle, le voy apretando. Le doy la vuelta, me la pongo otra vez aquí en mis dedos, le estiro y le aprieto para que se haga delgadito de aquí de las orillas. Así, ahora ya la pongo aquí en el comal, no están muy parejitas, pero ya están listas para hacer los buñuelos. La volteo y así la voy a quitar, ya vean cómo está. Bueno pues ya terminé de cocer todas las tortillas, ahora las voy a dorar. Aquí tengo mi cazuela, ya le voy a poner aceite. Ahora lo dejo que se caliente, para empezar a dorar los buñuelos. Bueno pues ya está caliente el aceite, lo tengo a temperatura media. Empiezo a dorar las tortillas. Aquí tengo mi traste con unas toallitas absorbentes, para poner los buñuelos. Ya está bien doradito y seguimos dorando. Y pues bueno, así los vamos a ir haciendo todos hasta terminar. Bueno pues ya terminé de dorar estos buñuelos, miren cómo quedaron, no quedaron grasosos. Aquí tengo mi sartén, le voy a poner las dos tazas de agua, es medio litro. Ya tengo lavado el piloncillo, se lo pongo aquí para que se disuelva muy bien la canela y el azúcar. Bueno pues ahora ya se disolvió el piloncillo, ahora le voy a poner la media tacita de agua. Esa se la pongo para que la canela suelte el sabor más fuerte y esté más bueno. Aquí tengo ocho buñuelos, estos los voy a quebrar, para ponérselos al agua con piloncillo. Pues ya hirvió por tres minutos, ahora le voy a sacar la canela. Le voy a agregar los buñuelos, los mezclo muy bien. Le voy a poner otros dos buñuelos, el total de buñuelos que va a tener aquí van a ser diez buñuelos. Porque veo que todavía tiene suficiente agua, pero eso ya va a depender de ustedes como los quieren de secos. Bueno pues yo ya los voy a quitar así, todavía tiene un poco de agua. Huelen riquísimo estos buñuelos, bien delicioso. Bueno pues ya listos estos buñuelos para disfrutarse, miren qué ricos y deliciosos. Bueno pues aquí están los buñuelos, miren cómo quedaron. No están nada de grasosos, quedaron muy buenos, bien sequecitos. Y estos son los buñuelos mojados, están bien carameladitos, bien ricos, deliciosos. Están bien ricos, bien deliciosos. Realmente deliciosos estos buñuelos. Y aquí tengo este atole blanco que hice, que me quedó bien riquísimo, bien delicioso para comerme estos buñuelos. Ahora enseguida les voy a hacer el video del atole blanco. Para que estén al pendiente cuando les vaya a subir el video del atole blanco. Les va a encantar este atole. Y le mando un cordial saludo a Iris Valadez, ella es mi nieta, ella siempre ve mis videos. Mi niña hermosa, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho. Bueno mi gente linda, les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Deseo que se la pasen muy bien con toda su familia. Enorme bendiciones para todos y les mando un fuerte abrazo a todos. Bueno pues mi gente linda, les agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo. Y pues ya saben, si les gustó no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!